Adiós. 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 Más tu voz ya me calzó, tú das órdenes a las estrellas y al barco de sus límites, yo me siento tan seguro en tus brazos con altísimo. No hay cerrojo ni puertas que se sienten delante de nosotros, no hay violencia ni culpa que tiene que pie delante de nosotros la tempestad. Más tu voz ya me calzó, tú das órdenes a las estrellas y al barco de sus límites, yo me siento tan seguro en tus brazos. Adiós. 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 Adiós.